¡Vamos! ¡Vamos, Benito! ¿Eh, la pitita? Jálame la pititita esa. ¿Ya? Puede ser, ¿ah? Puede ser, puede ser. Creo que tiene que jalar la pitita. ¿Y por qué? ¿Por qué te se acordó de la pitita, este, Carlitos? Tienes cara de Carlos. ¿Cómo te vas? ¡Lucho! ¡Cercular! Acá me compré unos cachitos de porrevito, a ver qué tal son. ¡Vamos, Benito! ¡Bien! Porque me pasó cantando Peñaman Gilgaro Flores, el buen ser de las mujeres, más peligroso que el diablo. En el amor, en el amor, si tenés dueño, te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo, y que no soy para vos. ¡Palo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!